¿Qué es la política española? ¿Qué es la política española? La política española es la ciencia de la gestión del conflicto. Siempre hay conflicto. No hay ningún día en la vida de cualquiera de ustedes en que no hubiera una crisis política. Sencillamente la crisis es una expresión de que estamos vivos y que por lo tanto hay que tratar de resolver los problemas. Los partidos políticos, los políticos están principalmente para eso, para tratar de resolver problemas en el marco de una visión, de una estrategia. Lo más importante en la vida es saber quién es uno y a dónde va, cuáles son sus valores de referencia y en la política lo que hacemos es proyectar esto a partir de la realidad de que no siempre vemos las cosas de esa manera. Nuestros valores no siempre son coincidentes, nuestros objetivos no siempre son los mismos. Sin embargo, en ocasiones, el término crisis, y ya entramos en terminología un poquito más técnica, no se refiere al genérico política, sino a algo mucho más preciso, al sistema político. Un sistema político es un conjunto de normas e instituciones de las que se dota una determinada comunidad nacional para tratar de resolver sus diferencias. Es un mecanismo de arbitraje, es una forma de solucionar las diferencias y, al fin y al cabo, ir todos conjuntamente en una determinada dirección. Cuando tenemos un problema en el sistema, estamos hablando de un problema en el motor del coche, que es algo mucho más complicado de que haya un ruido en la puerta delantera derecha o que el carburador empiece a hacer un ruido un poquito extraño. Es un tema mayor. De forma superficial, de forma, digamos, muy periodística, ahora creo que me oye Paola Puceiro, ¿qué cosas están sobre la mesa que nos llevan a pensar que estamos ante una crisis de sistema y no meramente ante una crisis política? Sin un orden determinado, podemos decir que hay una pérdida obvia manifiesta de confianza entre los electores y los dos partidos de referencia. Los españoles somos muy conservadores en general a la hora de hacer política y nos gusta el bipartidismo, aunque no lo decimos. De hecho, decimos en el argot político que en España las elecciones nunca se ganan, las elecciones siempre se pierden. Una vez que la sociedad encomienda a un partido el gobierno, tiende a mantener en el gobierno hasta que se harta de él, hasta que su incompetencia, su corrupción o lo que sea, obliga a la población a cambiar. Cuesta mucho ganar frente al gobierno. Cuando está en la oposición se está a la espera de que el gobierno se queme. Hay poca esperanza, creo que he recuperado el sonido, de que desde la oposición convence a la sociedad de que haya llegado un momento de hacer un cambio. Esto es cultura española. Bien, en estos momentos lo llamativo es que los dos partidos del turno, dos partidos que habían consolidado 10 millones estables de electores, están perdiendo cada uno más o menos la mitad. Y no es una pérdida cualquiera, es una pérdida desde el enfado manifiesto. Y muchos de los electores que quedan no disimulan igualmente su enfado respecto de su partido. Hay un divorcio y una crisis sentimental del votante respecto del votado, del elector frente al elegido. Y esto es un tema preocupante porque ya no podemos resolver el desgaste de un partido llevando el otro al gobierno, que es el mecanismo tradicional. El turno no está funcionando porque los dos partidos están quemados. Esto es un hecho manifiesto. Los resultados electorales están a la vista. Las expectativas igualmente están a la vista a través de los sondeos. Y por lo tanto no es un tema que en estos momentos podamos distinguir mucho. Segundo tema, la corrupción. Una corrupción que es estructural porque tiene que ver con la financiación de los partidos, es decir, es el partido el que ejerce corrupción, naturalmente la corrupción como la infidelidad requiere de dos. Un político, si no hay un empresario, no hay corrupción. El político no es más corrupto que el empresario. No olvidemos esto. Siempre hay dos. Y eso tiene que ver con culturas políticas. Hay sociedades a las que les parece normal hacer cosas que a otras no les parece tan normal. La cultura tiene que ver con la historia, tiene que ver con la religión, tiene que ver con muchas cosas. España es un país muy condescendiente con la corrupción siempre y cuando la corrupción no lleve a la incompetencia. Cuando la corrupción lleva a la incompetencia, nos ponemos estupendos, nos convertimos en puritanos y resulta que nos escandalizamos de lo que hemos visto toda la vida sin decir ni pío. Bien, pues en estos momentos la corrupción estructural nos escandaliza. Además de porque es estructural y porque los partidos están dejando de funcionar, porque ha desarrollado complementariamente redes mafiosas de corrupción en torno a los partidos políticos. Dicho de otra manera, el que en el partido tiene que llevar a cabo la gestión de la corrupción se queda con una comisión. Según pasa el tiempo, la comisión va creciendo. El comisionado va generando un grupo de amigos a través de los cuales la red va ampliándose y ya no solamente es el dinero que el empresario da al partido para conseguir una obra en Murcia, sino que se van desarrollando otras actividades de la red, no solo del partido, en determinados municipios más pequeños. Dado que España es un país relativamente grande y con muchas obras por delante, el tema evidentemente ha llegado a tener unas dimensiones absolutamente extraordinarias. Cuando uno va a Bruselas, a uno le preguntan explíqueme, ¿por qué tienen ustedes tan buenas autopistas? ¿Por qué hay kilómetro de autopistas en España? ¿Es más caro que en Alemania? ¿Por qué en las autopistas españolas no hay coches? ¿Por qué hacen ustedes autopistas donde no hay necesidad? Por lo tanto, la trata es muy sencilla, porque hay que financiar un partido político y no pasa nada. Y sencillamente, el excedente de coste por corrupción se proyecta sobre el coste final de la obra, es decir, sobre el contribuyente, que en este caso no solamente es español, sino que es el europeo, debido a la importancia de los fondos. Cuando un partido político está un tiempo en el poder y empieza a adoptar determinadas posiciones poco ejemplares y además es consciente de que lo que hace no siempre está bien, necesita protegerse. Y qué mejor protección que politizar a los jueces. Nosotros llevamos años politizando sistemáticamente a los jueces, interviniendo en su carrera profesional a través de determinados instrumentos. Naturalmente, luego nos llevamos sorpresas cuando los jueces o los magistrados, en las máximas instancias, sacan adelante sentencias manifiestamente irregulares, que casualmente coinciden con el interés político de los partidos políticos. Tanto, por ejemplo, en temas de terrorismo como en temas de corrupción. Estas cosas no son casuales, son el resultado de la inversión año a año en conseguir un suficiente nivel de politización de la judicatura para que la judicatura sirva a los intereses de los partidos políticos. Bien, no solamente hemos visto cosas sorprendentes en la judicatura, cosas no más sorprendentes, pero en la misma línea, lo estamos viendo en el fisco. Hemos visto a Hacienda hacer investigaciones, ya vemos así, curiosas, nadas amigas, contra compañeros de gobierno. No compañeros que están exactamente en la misma línea, pero al fin y al cabo compañeros de gobierno. Un ministro lanza una investigación fiscal contra otro ministro para advertirle de que sus críticas no son bien recibidas. Hemos visto cómo el fisco hace investigaciones a miembros del partido que no están en la misma línea que el ministro. Hemos visto sistemáticamente investigaciones contra periodistas, nada amistosas. Y seguimos viendo en estos momentos investigaciones contra personas en partidos políticos que están exigiendo cambios radicales. Este uso sistemático del fisco es igualmente un objeto de escándalo que nos hace entender que las cosas no están funcionando, ni muchísimo menos como tenían que funcionar. Bien, otro de los elementos que están, digamos, extendidos y generalizados, es el reconocimiento de que la estrategia que no es idéntica de los dos grandes partidos para tratar el problema de los nacionalismos periféricos no ha funcionado. Los nacionalismos periféricos han crecido. En gran medida, todo eso se debe a un cierto desconocimiento de la naturaleza del nacionalismo. Una idea muy típicamente madrileña y perfectamente absurda de que a los nacionalistas catalanes y a los vascos se les compra con dinero, de que esto es un problema únicamente de dinero. El nacionalismo nunca es una cuestión de dinero. El nacionalismo nunca es una cuestión racional. El nacionalismo es puro sentimiento. Y con los sentimientos es muy complicado jugar. Involuntariamente, inconscientemente, fruto del desconocimiento histórico, nuestros políticos de derecha y izquierda han estado alimentando el nacionalismo cuando creían que lo estaban controlando, cuando lo estaban moderando. Y la realidad hoy es la que es. Hoy tenemos en España un muy serio problema de unidad nacional. Son muchos los españoles que no quieren ser españoles. Son muchos, principalmente, las fuerzas políticas que están apostando abiertamente por un cambio constitucional que o bien lleve directamente a la independencia o, los más inteligentes, a un modelo confederal que permita una tranquila disolución de España en el marco de la Unión Europea. Es un problemón que hoy tenemos que ha resultado de políticas no inteligentes pero constantes llevadas a cabo durante 30 años. Y otra prueba más de que nuestro sistema político no está funcionando como debería. Hay también, y es un lugar común, inseguridad sobre el futuro de nuestro sistema de bienestar. Todos sabemos que una de las grandes obras políticas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la creación de lo que, en términos genéricos, denominamos estado de bienestar. Dicho de otra manera, el Estado asume la responsabilidad de gestionar determinados servicios que son básicos para la vida de la gente. Estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la salud, en menor medida estamos hablando de la educación. No solamente es una cuestión de obras públicas, de fomento, es una cuestión de dar garantía a la gente de que lo fundamental está bajo control. Todo el modelo financiero sobre el que se sustenta eso en Europa en su conjunto y en España muy en particular, hoy plantea dudas. Plantea dudas de viabilidad. Más aún cuando hemos entrado en una fase de suicidio demográfico y, por lo tanto, el reemplazo está en cuestión si no se resuelve vía inmigración y, si no hay más jóvenes que trabajen, no sabemos muy bien de dónde pueden salir los capitales para mantener en pie el sistema de pensiones y el sistema de salud. Igualmente, y en paralelo, estamos viendo con cierta tristeza cómo la gran apuesta europea, que es el modelo de integración, en su última fase, la fase de Maastricht a Lisboa, ha entrado en abierta crisis. Esos tres pilares, como veremos más adelante. La zona euro, el área Schengen y lo relativo a la política exterior de seguridad y de defensa común. Y eso, evidentemente, a nosotros, los españoles, que hemos sido históricamente los más pre-europeos, no porque creyéramos en Europa, que no creíamos ni mucho ni poco, no porque conociéramos qué era el proceso de integración europea, que ni lo conocíamos ni lo conocemos. España es, llamativamente, uno de los países europeos que menos sabe de integración europea, al mismo tiempo que ha sido históricamente el más pro. Somos el más pro porque percibimos, porque creemos que Europa es la bahía en la que el puerto de la democracia española, siempre frágil, puede colocarse en posición más segura. Buscamos la tranquilidad del despotismo ilustrado de Bruselas para que ponga orden en nuestra casa. Y de ahí, que salvo la tradición comunista, los partidos políticos españoles han sido tradicionalmente tan pre-europeos al tiempo, que nuestros políticos, como nuestros ciudadanos, hacen gala de un manifiesto desconocimiento de qué es la Unión Europea, cómo funciona, cuáles son sus valores, cuáles son sus reglas, cuáles son sus instituciones. Bien, todo ello, este abanico de elementos, nos da una idea, creo que bastante clara, de por qué hoy los españoles somos relativamente conscientes de que tenemos un problema político que no es una mera crisis, de esas que tenemos todos los días, o no es una crisis mayor de la habitual, no, estamos cuestionando el sistema político. Y como lo cuestionamos, los partidos de referencia dejan de ser los actores que fueron, siguen siendo actores, pero no tienen importancia, aparecen y crecen nuevos actores, nuevos partidos políticos, y lo más llamativo, ya contamos en millones los españoles que lo que dicen, lo que afirman es el problema, no es este partido o aquel, el problema es el sistema. Son millones los españoles que rechazan el mantenimiento del sistema político nacido a partir de la Constitución de 1978. Esto es un hecho importante, un hecho que no podemos perder de vista. No se trata de que hay un partido que es más radical que otro, estamos hablando de partidos que cuestionan la Constitución, que cuestionan el sistema político, y que no nos dicen muy claramente cuál puede ser la alternativa, pero que en general tendemos a pensar que no suena bien lo que nos puede llegar, ¿verdad? Pero ese cuestionar abiertamente el sistema político es una novedad, y es una novedad aún más grave cuando analizamos esas cantidades en función de la edad media. Los jóvenes se sienten excluidos, y no se trata sólo de jóvenes de extrema izquierda que han estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, Casa Señera, donde las haya, donde la higiene viene haciendo gala desde hace tiempo, por su desaparición, y donde todo tipo de barbaridades se vienen repitiendo desde hace muchos años. No es sólo un problema de radicalización de un punto determinado. Estamos hablando de la geografía de España, donde muchos jóvenes vienen a decir, oiga, este sistema a mí me ha excluido. Tengo dificultad para encontrar trabajo, entre otras cosas porque no he estudiado, porque me han dicho que no hacía falta estudiar. Me han contado que esto es un sistema muy igualitario, pero mi igualdad no la veo por ninguna parte, porque no tengo futuro. Como mucho voy a ser un miliurista, y sobre todo quieren que yo pague la pensión al abuelete, pero a mí nadie me la va a pagar. Entonces, en este sistema yo no quiero entrar. Esto, cuidado, no es sólo una posición de jóvenes de izquierda radicalizados. No nos engañemos. Es una percepción generalizada. Más presente la izquierda que la derecha. La izquierda siempre es la alternativa, pero pensemos que muchos de los que están votando Podemos proceden de familias muy tradicionales que en circunstancias normales hubiesen votado a Ciudadanos. El que muchos jóvenes, en vez de votar a Ciudadanos, voten a Podemos o estén en posiciones más allá de Podemos, tiene que ver con algo tan sencillo como que se sientan excluidos. Avancemos un poquito más. Los españoles tendemos a pensar que nuestros problemas son nuestros, que nosotros somos una unidad de destino universal, que respondemos a una lógica propia y que tenemos una desgracia con nuestros políticos a los que tradicionalmente maltratamos. Dejando a un lado algo obvio, cada país tiene los políticos que merece y solo los que se merece, y los políticos nunca son ni mejor ni peor que el resto de los ciudadanos, no lo olvidemos. Lo que es más llamativo y lo que cualquier historiador puede explicar es que la política española nunca destaca. Es parte de un ámbito mucho más amplio que en ese sentido más amplio llamaríamos Occidente y más más escrito llamaríamos Europa. Lo que pasa en España está pasando en el resto. Solo que cada país tiene su historia, tiene su cultura, tiene su geografía, y por lo tanto cada cual, a partir de su historia y de su geografía, pues va a enfrentarse a estos problemas. Hace dos años, si alguien a un norteamericano le cuenta que la batalla por la presidencia se va a debatir entre un señor llamado Trump, que ni siquiera se conocía que fuera republicano, y otro llamado Sander, que es el porcama socialista, diría, usted está borracho. Y bueno, yo apenas he empezado Beijing Tonic y por lo tanto todavía no he llegado a ese nivel. Sencillamente, en Estados Unidos, las cosas están cambiando. Pero si miramos a los países más en nuestro entorno, Portugal, Francia e Italia, veremos que están pasando cosas muy serias. En Italia no existe la democracia cristiana, no existe el Partido Socialista y no existe el Partido Comunista, y las cosas además no mejoran. En Portugal están ensayando un gobierno imposible que va a echar por tierra al sacrificio de cuatro años. En Francia, digamos, una nación políticamente muy potente, con una gran tradición, ha surgido una nueva fuerza que procede de la tradición de Vichy, de la tradición del fascismo italiano, de acción francesa, ahora renovada, que se ha convertido en un partido tan importante como los republicanos, o sea, los neogolistas, o como el Partido Socialista. Igual, y que dice cosas tan sencillas como nos salimos del euro, de la zona Schengen no queremos ni oír hablar, eso de que en Bruselas decidan los presupuestos de Francia ni soñar, lo de migrantes vamos a volver a hablarlo, y esto de que entre cualquiera, ni muchísimo menos, partidos que cuestionan todo. Si nos salimos del área inmediata y nos concentramos, por ejemplo, en la franja atlántica, hacia los países escandinavos, veremos cómo han surgido un montón de partidos más o menos liberales que cuestionan la existencia del euro, que consideran que deben salirse del euro porque el euro es un mal instrumento, que consideran que hay que cambiar radicalmente las políticas inmigratorias, que reivindican la identidad nacional y que, desde luego, defienden claramente la reducción de las competencias de Bruselas. Aquí, en este campus, me comentaba un político alemán no hace mucho tiempo, que vino a comer con nosotros, que lo que más había llamado la atención a la política exterior alemana, a los políticos alemanes, trabajando sobre el tema del Brexit, la negociación sobre la hipotética salida de Gran Bretaña de la zona euro, es que las propuestas que se hacían para contener a los británicos entusiasmaban a los países del norte de Europa, pero no para Inglaterra, para ellos. Ellos mismos vienen a decirnos si es que lo de Maastricht fue un error, si es que lo inteligente es lo que han planteado Cameron. Entonces, Cameron no es el señor extraeuropeo que plantea problemas, es el líder europeo que plantea soluciones a los países que se arrepienten de haber entrado en la vía de Maastricht en estos momentos. Por lo tanto, cuidado que estamos en un entorno nuevo, en un entorno en el que la opinión pública europea empieza a pensar que la idea, desde el 45 hasta nuestros días, de que nuestra solución, nuestro camino hacia la monetización es directamente el ideario europeísta, eso empieza a cuestionarse. La idea de que siempre más Europa es mejor ya no es algo aceptado de forma general. No hay confianza en las instituciones europeas y, por lo tanto, hay una creciente demanda de que el poder vuelva a los gobiernos nacionales. Hay una renacionalización acompañada en términos políticos de un auge de dos elementos que no nos acompañaban desde el periodo de entreguerras, nacionalismo y populismo. Estos dos elementos los habíamos conseguido enterrar precisamente con el proceso de integración europea. Los Conatá de Náuer, Schumann, Monet, de Gasperi, Churchill, los grandes padres del proceso de integración, en lo que estaban era cómo enterramos estos muertos, estos problemas que nos han llevado a dos guerras mundiales para consolidar una Europa justa, una Europa que progrese. Bien, pues, por primera vez desde el inicio del proceso nos encontramos con el resurgir de esos viejos fantasmas, donde el vecino ya no es solo el vecino, sino que empieza a ser alguien de quien hay que desconfiar. Y desde luego con un discurso detrás de crítica, desconfianza respecto de Bruselas. Estos son temas serios. En estos momentos no hay por qué alarmarse y decir bueno, es que ya esto está perdido. No, no. Sencillamente reconocer que estos movimientos están creciendo, que están creciendo en Alemania, que están creciendo en Francia, que están creciendo en Dinamarca, que están creciendo en todas partes, que en el norte se plasman en partidos de derecha y que en el sur, Portugal, España, Italia, Grecia, se plasman en partidos de izquierda. Son partidos que ponen en cuestión todo. Por lo tanto, no nos obsesionemos en este carácter, en esta forma de ser tan española, de pensar que nuestra crisis política es nuestra crisis y es que Mariano, es que Pedro, esta obsesión por personalizar los problemas políticos. Los problemas políticos no suelen ir asociados a personas, son cosas más complicadas, son procesos en el tiempo, son políticas no inteligentes o sencillamente malvadas, ejecutadas en el tiempo y que al final dan de sí lo que dan de sí, que son problemas mayores. El señor Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez en realidad no hace mucho que están en primera posición, lo cual no quiere decir que merezcan demasiado respeto, esa es otra historia. Lo fundamental es que no hagamos un análisis característicamente tertuliano de los problemas que tenemos. Ni son solo españoles ni son problemas personales. No pensemos que si Mariano se va, que si Pedro se va, el tema se soluciona, no va por ahí. El, por ejemplo, lograr un gobierno de coalición por dos años es ganar dos años, solo dos años. En tiempo histórico, nada. Eso es nada. Es respirar un poquito y dar tiempo a... si ese tiempo se aprovecha, bien está. Pero los problemas de fondo que tenemos son mucho más serios como para pensar que con un gobierno de coalición los podemos resolver. Un gobierno de coalición resuelve una crisis política, no resuelve una crisis de sistema político. El sistema político o se regenera, que puede perfectamente regenerarse, los sistemas están pensados para regenerarse, para ponerse al día continuamente, pero si no lo hacemos, si no entendemos dónde está el problema y atacamos el problema, entonces difícilmente dos años nos faltarán para mucho. Insisto, estamos ante una crisis occidental que en Europa tiene un perfil propio que tiene que ver con la posguerra mundial, con las grandes políticas, que tiene que ver con que los europeos hoy tienden a pensar que sus sistemas de servicios sociales tienen un futuro complicado, porque en todas partes en Europa, unos lugares más que otros, hemos dejado de reproducirnos, porque el problema del relativismo no es un problema italiano o un problema español, es un problema occidental, que lo encontramos igual en Arkansas que en Buenos Aires que en Bruselas, aunque en dimensiones distintas. En Arkansas es menor y en Bruselas es mayor, pero Arkansas más tarde o más temprano se convertirá en Bruselas, esto es un problema de tiempo, es dejar que el cáncer continúe y al final los resultados son siempre los mismos. En Europa hoy estamos viendo como un proceso de medio siglo empieza a tocar fondo, eso por una parte es sencillamente la vida, no hay que dar más importancia a las cosas de las que tienen, los ciclos empiezan y acaban y tienen en un momento determinado una fase de gran desarrollo. Sencillamente tenemos que ser conscientes cuando hablamos de una nación como cuando hablamos de una empresa o como cuando hablamos de una universidad de cuándo hay que hacer determinados cambios críticos y cuándo sencillamente hay que hacer pequeños cambios de ajuste. Nos toca hacer cambios críticos en España y en Europa. En Estados Unidos también pero eso nos viene un poquito más lejos y no digamos América Latina que tiene sus propios ciclos. Pero hoy el problema español que es un problema europeo es un problema que hay que tocar y que hay que afrontar con decisión y con claridad. Entrando más en concreto ya sobre el problema español. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hemos llegado a esos síntomas a los que yo antes hacía referencia? Esos síntomas que están en la calle que la gente comenta que oímos en la radio y en la televisión pero que no eran digamos el resultado de un destino manifiesto. No había una inevitabilidad histórica para que llegáramos aquí. ¿Qué cosas hemos hecho para que hoy nuestro sistema político tenga los problemas que tiene hasta el punto de preocuparnos y digamos poner en duda su futuro? Bien. Pues algunos de esos problemas proceden sencillamente del debate constitucional. En aquellos días fue fundamentalmente Gregorio Peces Barba que a la razón era el representante del Partido Socialista quien insistió machaconamente en una idea que los demás partidos salvo Alianza Popular compraron. El argumento de Peces Barba era el siguiente España es un país históricamente inestable en política por lo tanto la constitución tiene que crear un marco electoral que garantice la estabilidad de los partidos políticos y para ello es muy importante que el sistema sea proporcional y que el partido pueda imponerse a los candidatos a la hora de formar listas. demos al núcleo central del partido político poder para que el partido se mantenga unido aunque sea a costa de la libertad y del debate y de esta forma la estabilidad que es nuestro reto lo podemos garantizar. Se daba así paso a una figura que un insigne periodista que ya no está ante nosotros Cammani denominó el culiparlante el culiparlante es una figura icónica en estos últimos 40 años que es un señor que va a sentarse habla con el trasero y cuando le dicen vota sí vota sí y cuando le dicen vota no pues vota no no tiene mal sueldo tampoco muy bueno aunque por demagogia se dice que ganan muchísimos los políticos no es verdad ganan poco razón por la cual la gente de cierto nivel no quiere dedicarse a la política o una de las razones por la cual la gente de cierto nivel no quiere votar pero el hecho es que los partidos políticos atentan contra las leyes de la física moderna porque si tenemos internet y podemos votar desde el ordenador porque tenemos que pagar sueldos a la gente que va a votar lo que el secretario general del partido ha decidido que hay que votar es un poquito extraño atenta contra el principio democrático elaborado en el siglo XVIII por el cual se enviaba a unos representantes con unos cuadernos de instrucciones para que fuesen a debatir a estudiar a tratar de negociar el culiparlante es un señor que sencillamente va y vota lo que le dicen y algún industria culiparlante ha llegado a ser presidente de gobierno incluso a ganar mayores absolutas que no es poquita cosa lo fundamental es que esa opción que tiene como sentido dar estabilidad al sistema de partidos tiene el veneno dentro de agotar de limitar el debate interno en los partidos a dar mucho poder a la cúpula central si yo quiero dedicarme a la política y para ello tengo que aparecer en una lista y ser elegido más vale que me lleve bien con el jefe ya vamos mal si en política me preocupa más mi jefe que a quien represento ya tenemos un problema esto es una cosa que solo en aquel momento criticó Manuel Fraga que defendía el modelo tradicional del distrito uninominal distrito uninominal quiere decir que cada distrito elige solo una persona esa persona se lleva el distrito aunque gane por un voto de diferencia pero ha establecido una relación directa con los electores por el contrario si yo voy en una lista de 27 y me votan por las siglas y por el que va de cabeza de lista sencillamente mi relación con los electores es limitada pero mi relación con quien me ha puesto en la lista es muy activa esto con el paso del tiempo supone una desamortización de activos es decir la gente de calidad se va la gente de calidad no está para reír las gracias a un señorito que recientemente es más inútil porque con el paso del tiempo hemos ido viendo como el nivel de la clase política ha ido descendiendo de forma continua y constante los dos partidos han sufrido esta desamortización la gente inteligente discretamente se han ido pasando a la vida privada unos han ido a sus universidades otros han ido a sus bufetes otros han ido a sus empresas a la banca lo que sea si comparamos la clase política de los años 70-80 con la clase política de hoy la diferencia da un susto al miedo y eso no es casual eso es sencillamente que la vida interna de los partidos ha primado la lealtad al compromiso y a la calidad y la lealtad vale entendida aboca a la mediocridad que es literalmente donde estamos en estos momentos y este es un tema general que afecta al conjunto de la clase política luego podemos ver que en un partido puede ser más en otro partido puede ser menos cada cual tiene su historia pero ese problema está ahí y no podemos obviarlo el segundo problema que ya hacía referencia antes y que está ahí y que hoy es un objeto de escándalo y que en concreto al partido popular está haciendo un año espectacular es el tamaño de la corrupción donde hay seres humanos hay corrupción y hay pecado ¿verdad padre? los humanos somos como somos no somos perfectos y precisamente porque somos libres tenemos opción de hacer el mal si no fuéramos ni si fuésemos ordenadores no podríamos cometer ni errores ni delitos ni pecados ni actos negativos como somos libres pues tenemos la facilidad de hacer tropelías bien hoy la dimensión que tiene la corrupción en Cataluña en Andalucía en Madrid en Valencia es espectacular es de tal tamaño que evidentemente genera un enorme escándalo social y a esa corrupción estructural se une como comentaba antes las redes que se han ido desarrollando a partir de las redes de los gestores de la corrupción estructural y el problema es absolutamente monumental pero bueno si tuviéramos de verdad una justicia independiente podríamos decir pasa nada es un problema de dos años esto lo hemos limpiado lo estamos limpiando ¿dónde está el señor Millet? ¿en qué cárcel está el señor Millet? el señor Millet es el primer el primero de los grandes escándalos escándalos ha habido muchos pero en la última racha el primero es el del orfeo catalá el señor Millet está en Putserda donde no hay ninguna cárcel está su chalet y el campo de golf donde juega el golf habitualmente ¿los jueces catalanes han hecho algo contra la red mafiosa del orfeo catalá? estamos a la espera de que los jueces independientes catalanes hagan lo que tienen que hacer y a continuación incluso que se planteen que hacer con la familia Pujol y con el señor Mas etcétera etcétera la justicia entregada está a verlas venir estamos viendo en España perdón en Madrid y en otras partes como los jueces por ejemplo en Sevilla de pronto cambian de criterio o cambia un juez y cambia totalmente el criterio o como un juez de izquierdas persigue a los de derechas o como un juez de derechas persigue a los de izquierdas o como un gerente se enfrenta a su presidente del partido y entra en la cárcel hubiese estado en la cárcel Bárcena si no se hubiese enfrentado a Mariano Rajoy yo no lo sé pero fue cuando se enfrentó cuando lo enviaron a la cárcel antes no cuando confiaba no pasaba nada bien el escándalo de la corrupción y tiene tal dimensión que evidentemente es muy difícil pensar que el sistema pueda sobrevivir si no hay cambios importantes y eso no puede ocurrir si no atacamos de frente la politización de la justicia que es hoy un problema mayor todo ello ocurre en un marco y aquí sí que hay que reconocer que es un tema español y que deriva de una historia española que no han tenido nuestros vecinos la suma de la experiencia de la segunda república de la guerra civil no una guerra mundial una guerra entre españoles y de 40 años de dictadura ha generado una sociedad que es la más pasiva entre todas las europeas con gran diferencia que está cambiando las nuevas generaciones están empezando ya a actuar de otra manera la sociedad española es sorprendentemente pasiva para nosotros la democracia es una cosa que hacemos cada cuatro años para nosotros el sistema la democracia es un juego de despotismo ilustrado nosotros entregamos la competencia de mandar a un partido y le dejamos cuatro años y a los cuatro años pensamos si le renovamos o no no entendemos la política no entendemos la democracia como un ejercicio cotidiano no participamos en los partidos políticos España es un país donde solo están en política los que quieren ser diputados los que quieren hacer carrera política no pensamos que la política no quiere decir que yo quiero dedicarme a la política sino que la política me afecta a mí todos los días que los partidos tienen que defender mis valores y mis intereses todos los días y que yo por lo tanto debo participar en la política como participo en otras asociaciones distintas como estoy dado de alta de una sociedad filarmónica o estoy dado de alta en una ONG la política la haremos como algo distinto algo propio de otros bien esa dejadez ese no intervenir unido a algo muy llamativo y es la lealtad malentendida por lo cual los cuadros siguen al jefe allá donde va es fantástico y será objeto de una buena película más adelante ver como el PP se da un batacazo monumental sin que la Junta Directiva y la Junta Nacional del Partido hagan nada imagínense lo que cuesta convocar la Junta Nacional del Partido Popular que se compone de cientos de personas que vienen de toda España ese ratito que están juntos cuesta una pasta cuesta un dineral en viajes en hoteles y demás y ni siquiera piden la palabra es la Albania de Hoxa habla Mariano no dice nada y no piden la palabra es un ejemplo maravilloso de la no democracia o sea que los que están en el partido son cargos que esperan seguir siendo cargos y que para ellos el defender un determinado valor el defender al elector no es un hecho relevante lo fundamental es proteger al jefe porque si yo protejo al jefe el jefe a lo mejor me protege a mí bien todo eso es parte de una determinada cultura y eso si es español eso no es italiano eso no es francés evidentemente eso no es inglés eso es parte de una historia que si es distinta que es la segunda república la guerra civil y los 40 años del franquismo que evidentemente nos han marcado antes hablaba y ahora ya podemos verlo con un poquito más en detalle de la estrategia que hemos seguido para contener los nacionalismos periféricos bien hemos visto como los dos grandes partidos del turno cada uno cuando le ha tocado ha buscado el apoyo de los nacionalistas para complementar su mayoría no han pensado que era mejor en determinados momentos llegar a acuerdos uno a uno es decir Partido Popular Partido Socialista y evitar el chantaje de los nacionalistas y han buscado por el contrario este juego más aún cuando desde el Partido Socialista se opta por la radicalización del debate político español en momentos distintos bien los partidos nacionalistas se han encontrado con un juguete delicioso en cada legislatura ellos iban aplicando la vieja estrategia del patichón si yo estoy aquí y quiero llegar al punto de destino de que es la independencia en cada legislatura voy a cortar un conjunto de rodajas y lo han ido haciendo tranquilamente una tras otra una tras otra hasta que han creído que ha llegado el momento de dar el salto final la idea de que se podía comprar a unos y otros a base de concesiones algunas tan críticas como la educación y desde luego en general grandes cantidades de dinero para que se autofinanciaran todo eso lo que ha hecho es alimentar la bestia hemos ido creando un leviatán que finalmente se ha vuelto contra nosotros mismos ha sido muy llamativo que en esta legislatura que está ahora acabando todavía ministros en el gobierno y destacadas personalidades de la vida parlamentaria insistieran en la idea de que el tema catalán se podía resolver mediante un acuerdo económico cuando el propio señor más desde barcelona repetía que se sentían insultados con este tipo de aproximación y además tiene razón no solamente es un error es una estupidez es que si uno es nacionalista catalán evidentemente se siente insultado pensando que se les puede comprar con dinero naturalmente si se ofrecen dinero se lo van a quedar tontos no son pero no van a dar marcha atrás nunca han dado marcha atrás porque ellos si sabían a donde querían ir los partidos nacionales nunca han tenido de verdad una visión una estrategia sobre como reconducir el tema catalán o el tema vasco han jugado de forma táctica han jugado legislatura a legislatura y ese tipo de juegos al final se paga y tristemente estamos donde estamos en estos momentos los vascos están un poquito más tranquilos por dos razones el miedo a que el próximo el Dakari sea un destacado militante de ETA y en segundo lugar el tema de que Bruselas cuestione el fuero vasco es decir la capacidad de la economía de la autonomía vasca de recoger impuestos esa excepcionalidad que es un atentado contra contra la inteligencia les tiene los instrumentos un poquito más tranquilos pero más tarde o más temprano el tema vasco también se va a reactivar el tema catalán está como está y no hace falta que yo se lo descubra a ustedes está francamente mal la tensión social es muy grande se ha destruido la derecha nacionalista catalana todo está en estos momentos en manos de la izquierda y sobre todo digamos la relación sentimental entre Cataluña y el resto de España está pasando por un momento muy difícil y esto deja cicatrices y son cicatrices que duran décadas y que por tanto tenemos que hacernos una idea de que este tema nos va a acompañar y no va a ser de fácil gestión por último y hablando siempre de lo que serían los aspectos más generales está el tema de la difícil gestión económica tanto del modelo de Estado como del modelo de Estado de Bienestar hemos creado un Estado muy grande que no necesitamos para nada pero que consume una parte muy importante de nuestra riqueza y que no la consume para hacer cosas que nos parezcan más o menos bien sencillamente la consume su operatividad es muy relativa en gran medida el Estado cuesta para que exista no para hacer en estos momentos y como consecuencia de la crisis económica son muchos los organismos que están paralizados que no tienen capacidad de ejecución pero que todos los meses cuestan un dineral en sueldos en edificios etc. y cuando se dice a los políticos que convendría quizás recortar este monstruo se contesta que eso generaría paro bueno vamos a ver entendamos el Estado no está para combatir el paro contratando a la gente de forma inútil más vale que aumente el paro durante un tiempo pero que reduzcamos que contengamos el gasto público en estos momentos el gasto público se nos ha ido de las manos en momentos críticos donde la sociedad ha dado al gobierno la confianza suficiente para hacer grandes recortes como ocurrió hace cuatro años el gobierno conscientemente no ha querido hacerlos el gobierno ha hecho una contención del gasto pero no ha hecho una reforma de la administración que es lo que tenía que haber hecho yo lo tuve que vivir desde dentro en ese momento que estaba en la administración en un puesto de responsabilidad y me encontré con instrucciones de aquí como me decía el ministro hijo aguantar y esperar aguantando y esperando se mantiene el monstruo en pie y no conseguimos llevar a cabo reducciones importantes hemos desaprovechado un momento importantísimo un momento crítico para recortar de verdad la parte innecesaria del estado hoy el estado nos cuesta mucho estamos en un déficit estructural ese déficit estructural para financiarlo requiere de una deuda que está más o menos en el 100 sobre el producto interior bruto eso para nosotros es un problema eso es difícil de pagar eso nos ahoga porque lo que generamos de riqueza lo tenemos que dirigir al servicio de la deuda pero es que además somos en estos momentos uno de los problemas más importantes que tiene la Eurozona somos la mayor amenaza a la Eurozona y esto no es ninguna tontería nosotros los más europeístas somos los que ponemos en cuestión la propia estabilidad porque somos un país demasiado grande para poder intervenir en un momento determinado tenemos sí o sí que afrontar el tema y evidentemente no parece en estos momentos por lo que estamos oyendo nuestros líderes políticos en sede parlamentaria que ese sea un objetivo fundamental y si ese no es un objetivo fundamental el tema va a colear el tema va a dar problemas igualmente porque en el fondo es lo mismo nos encontramos con el tema del estado de bienestar si el estado tiene un déficit estructural si la demografía está cayendo si tenemos una media de edad de más o menos 43 años que es una barbaridad tenemos que hacernos esa idea de que cuando algunos aquí presentes queramos jubilarnos nuestras pensiones no podrán ser las mismas que las que Ricardo está cobrando en estos momentos que es nuestro jubilado favorito y privilegiado al final hay que repartir lo que hay no hay que repartir lo que merezco o lo que debo o lo que el derecho dice al final se reparte lo que hay y va a haber menos y todo eso está en el digamos caldo de la tensión que hoy vivimos entre nosotros si superamos los aspectos más generales y entramos en los particulares vamos a hacer ya para acabar dos análisis sobre los dos partidos de referencia el partido popular y el partido socialista ¿qué ha pasado estos años para que estos partidos hayan llegado a un divorcio con sus electores? y aquí sí que podemos ver que las historias son distintas los dos partidos políticos españoles son francamente diferentes sus culturas políticas se distancian mucho su forma de entender la política no se parece casi nada y su forma de gobernar mucho menos cada cual tiene sus pros y sus contras pero desde luego su labor política difiere y las consecuencias también yendo de derecha a izquierda partido popular en estos momentos el hecho más llamativo del partido popular lo que ha llevado a lo que hoy estamos es el famoso sino ya mítico congreso de Valencia congreso de Valencia un moribundo me llamo Rajoy digamos revisa sus alianzas dentro del partido y logra el apoyo de lo que en términos históricos llamaríamos los cacicatos regionales de las fuerzas vivas no de Madrid sino de provincias que tienen sus intereses y que esos intereses no suelen ir en línea de principios y valores sino más bien de redes de influencia Manuel Rajoy se hace fuerte allí y el partido en Valencia renuncia al programa histórico del partido popular que no solamente hablaba de intereses y de objetivos económicos también hablaba de valores y de principios ese momento en que Manuel Rajoy cita es poco después del congreso aquella famosa frase invitando a liberales y conservadores a abandonar el partido cosa que muchos hicimos a partir de ese momento el partido popular conscientemente porque querían se convierte en un partido de gestores en un partido de altos funcionarios que lo que quieren es una vez ganan las elecciones hacerse con el control gestionar y digamos beneficiar a las redes de amigos más próximos como consecuencia de ello el partido deja de hacer referencia a discursos de valores se deja de hacer referencia a queremos algo tenemos un ideal de futuro no es el partido del sentido común el partido de la correcta administración una administración que se encarga a altos funcionarios con experiencia con su oposición etcétera etcétera un funcionario yo soy funcionario o lo he sido hasta hace pocos meses es un señor muy consciente de que ha sacado una oposición y como ya está con una oposición pues tiene un estatus y los funcionarios aparte de no ser la gente y hablo porque lo soy más simpática del mundo no solemos sentir necesidad de explicar nuestros actos lo hago porque tengo que hacerlo porque la ley porque estoy preparado bla 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 bien el partido popular no es verdad que comunique mal es que no quiere comunicar es que no se plantea una estrategia de comunicación el marketing no existe en la mentalidad de un funcionario de derechas no se lo plantea cualquier empresa tiene una estrategia de marketing que básicamente es una estrategia de comunicación yo me dirijo a mi cliente y voy a establecer con él un tipo de relación que tiene que ver con el producto que yo elaboro con su bienestar con unos valores con una visión de las cosas etcétera etcétera el partido popular como mucho gestiona el miedo pero sobre todo en el día a día no practica aquello que Ortega nos explicó en una famosa conferencia que dio en Bilbao antes de Primo de Rivera si mal no recuerdo cuando explicaba que la política es un ejercicio cotidiano de pedagogía la política es el diálogo entre el político y el ciudadano por el cual el político trata de explicar al ciudadano cuáles son las líneas maestras de la situación en la que está cuáles son los problemas cuáles son los retos y trata en ese diálogo de llegar con él a un entendimiento sobre a dónde vamos tenemos que ir juntos pero solamente podemos ir si sabemos a dónde vamos y por qué vamos allí y no vamos a otro sitio ese diálogo es fundamental ese diálogo el partido popular ni se presenta ni se plantea hacerlo sencillamente ha renunciado el partido popular considera que como ellos administran mejor los ciudadanos tenemos que reconocerles que administran mejor y premiarles con el voto porque la alternativa es el desastre de que venga la izquierda bien ese tipo de argumentos sin ilusión puede movilizar a un votante de más de 60 años yo voy a cumplirlos en el mes de mayo porque estoy ahí pero cuando uno tiene menos de 60 años es muy complicado que alguien se ilusione con un marco de referencia tan tan pobre más aún cuando ese marco de referencia tan pobre esa renuncia a objetivos ambiciosos a objetivos ilusionantes a objetivos basados en valores va acompañado de la corrupción y va acompañado de discursos rancios de discursos que nada tienen que ver con los debates reales de la sociedad esa falta de comunicación esa corrupción masiva está haciendo un daño enorme al Partido Popular hasta el punto de que son muchos sus dirigentes que empiezan a plantar seriamente si el partido tiene futuro habrá que ir a una refundación si vamos ya en concreto a ver cosas que han pasado esta última legislatura que están en el origen del divorcio podemos citar algunos hechos muy sencillos uno el Partido Popular el partido que defiende las clases medias el partido que defiende la economía de mercado el partido que defiende impuestos bajos ha colocado los impuestos en España en la posición más alta nunca conocida sobre todo el impuesto de la renta el impuesto que afecta directamente las clases medias ha cargado contra las clases medias la financiación del agujero generado por las cajas de ahorro a veces se dice la banca en España ha entrado en crisis la banca en España está estupenda o está estupenda la situación de la crisis que no es fácil pero la banca está ahí lo que se ha hundido son las cajas de ahorro y se han hundido las cajas de ahorro porque estaban en manos de políticos y se daban créditos no con mentalidad de banca sino con mentalidad de políticos y ese formidable agujero que se ha creado lo han endosado a la clase media española y esa barbaridad es decir que no solamente ejercen la corrupción y la incompetencia sino que además la cargan contra sus propios votantes vía impuestos es un tema sangrante que a mucha gente sencillamente le ha llevado a un divorcio no sé si total o parcial con el partido que ha sido su partido durante muchísimo tiempo muchos electores no se reconocen en ese comportamiento como no se reconocen en el comportamiento del propio ministerio a la hora de hacer determinadas inspecciones fiscales que van más allá de lo que la educación puede concebir ahí tenemos uno de los temas fundamentales el tema de los impuestos el tema de la gestión de las cajas de ahorros el tema de la gestión de todo ese tipo de problemas uno segundo que ha dolido mucho por lo menos a un sector del partido popular es la gestión de la política antiterrorista el seguimiento de la política establecida por el gobierno de Rodríguez Zapatero que lleva a la liberación de Tarras que lleva a comportamientos judiciales sorprendentes los que ha habido y los que vamos a ver a continuación porque esto no ha acabado vamos a seguir viendo sentencias singulares entre otras vamos a ver si un señor que saliera de la cárcel puede o no presentarse al Endacari en teoría no vamos a ver si un juez lo interpreta de forma distinta y no podremos decir que nos sorprenda porque ya seríamos idiotas son tantas sentencias originales que no bueno sencillamente el gobierno a pesar de lo que dijo a pesar de los compromisos ha seguido la misma línea que el gobierno Rodríguez Zapatero y eso a muchos de sus votantes le ha producido primero un dolor enorme y segundo un divorcio en la misma línea otro ejemplo que tiene que ver con los valores que es algo básico en política es la cuestión del aborto cuando un partido como el Partido Popular tuvo 11 millones de votos es evidente que no hay una posición única sobre el tema del aborto y creo que no desvero ningún secreto diciendo que de los 11 millones la mayor parte considera que el aborto es inevitable y por lo tanto lo aceptan otra cosa es en qué circunstancias en qué condiciones un gobierno como el de el de Partido Popular tenía que haber tenido particular cuidado al gestionar este tema lo que no se puede hacer es actuar con frivolidad es un momento determinado prometer una determinada posición un giro o un cambio de lo establecido por Rodríguez Zapatero hacia una posición más próxima a los sectores prohibida y en último momento dar un cambio radical llevándose a un ministro por delante y adoptando otra posición esa frivolidad a la hora de tocar un tema delicado un tema que tiene que ver con los sentimientos fundamentales y con los valores fundamentales de muchos de sus votantes ha provocado mucho dolor e igualmente ha llevado a mucha gente a distanciarse del Partido Popular son temas que van a quedar ahí y que van a arrastrar un último tema y aquí ya con esto acabamos con el Partido Popular es el espectáculo de ver cómo los instrumentos de los que se dota el propio partido para autorregularse sencillamente no funcionan cómo el partido está muriendo de inanidad cómo nadie desde dentro está haciendo sugerencias está haciendo propuestas cómo por ejemplo no ha habido un único debate que tratara de responder a una pregunta tan sencilla como por qué hemos perdido 3.700.000 votos cuando uno pierde una cantidad como esa son normales para darse a pensar qué ha pasado imagínense ustedes en una empresa que un directivo haga un daño a la empresa proporcional a este sobre un total de 11 millones de antes sería injusto porque hay un millón de regalo que Rodríguez Tapaterio involuntariamente regaló al PP los votantes del PP son 10 millones cuando uno pierde esa cantidad respecto a sus votantes lo menos es pedir perdón y hacer un análisis yo diría que a continuación uno presenta la dimisión pero bueno es otro tema es un tema interno del Partido Popular y yo no pretendo que el Partido Popular pero por lo menos el votante en la sociedad demanda un análisis de qué nos ha pasado más aún cuando este desastre llega después de las locales autonómicas y después de las europeas cuatro elecciones seguidas donde en ningún momento ha habido un intento de análisis de qué estaba pasando es una cosa realmente sorprendente que evidentemente tiene coste el votante por muy español que sea por mucho que valore el despotismo ilustrado por mucho que deje hacer al final se harta y al final dice hasta aquí hemos llegado esto es una tomadura de pelo cambiamos de partido nos vamos al mundo del Partido Socialista Partido Socialista que nos decían que tenía 100 años de historia en realidad empezó antes de ayer con la transición y es un partido que se desarrolla muy de la mano de los socialdemócratas alemanes que lo cuidan precisamente para evitar que el Partido Socialista vuelva a caer en las tendencias en las que cayó durante la segunda república el Partido Socialista fue un partido profundamente irresponsable y es uno de los grandes responsables de la guerra civil española los alemanes trabajan a fondo se establece un equipo moderado inteligente muy bien preparado y el Partido Socialista empieza a desarrollar una estrategia socialdemócrata tiene sus momentos locos como el debate de la OTAN del que después se arrepintieron y de qué manera pero en general las primeras dos legislaturas desarrollan claramente una estrategia socialdemócrata el problema llega ya acabado las cuatro legislaturas de Felipe González cuando llegan a la conclusión como el conjunto de la Internacional Socialista Europea de que el núcleo básico de su estrategia desde 1945 ya no es viable el núcleo básico es nuestra política implica más Estado de bienestar más servicios sociales los economistas socialistas dicen mira ya no no hay dinero para seguir prometiendo más servicios sociales esto ya no puede ser así esto además coincide con el derribo del muro de Berlín con el fin del mito comunista con la transformación de los países de la Europa Oriental en países característicamente europeos y democráticos etcétera etcétera y la izquierda tiene que reinventarse y en ese camino de la reinvención los socialistas europeos se dividen en dos bloques básicamente los del norte siguen fieles a la tradición socialdemócrata y por lo tanto son muy cuidadosos de la buena gestión de los servicios sociales servicios que no pueden aumentar pero pero el servicio puede mejorar no vamos a dar más pero vamos a darlo bien y vamos a garantizar a la gente que va a tener su pensión que va a tener un buen hospital etcétera etcétera por el contrario la izquierda mediterránea entra en otro juego que es la guerra de los valores si no puedo ganar en lo que es mi discurso habitual vamos a cambiar el escenario vamos a cambiar el campo de batalla y vamos a reabrir el conflicto de la guerra civil cuestionando la transición vamos a reabrir el conflicto el tema del aborto para arrinconarte vamos a abrir el conflicto de la educación vamos a abrir el debate sobre la homosexualidad son lo que llamamos guerras culturales guerras inventadas no hay demanda la sociedad no está en eso pero si conseguimos que la sociedad se centre en eso el partido popular va a quedar a la defensiva y por lo tanto nosotros sociosdemócratas vamos a tener más espectro bien este juego tiene ventajas e inconvenientes como todo en la vida el inconveniente fundamental es que tú estás preparando a las siguientes generaciones si tú en el fondo estás diciendo a las siguientes generaciones que el estado de bienestar tiene un futuro incierto pero que tú tienes derecho a la solidaridad y a la igualdad y bla 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 estás entrando en contradicción tú estás en el fondo lo que ha ocurrido con Rodríguez Zapatero en los años característicos de su liderazgo es que ha creado el embrión de lo que hoy es el fenómeno Podemos ha convencido a los jóvenes de que el debate está en la guerra de valores porque sencillamente el estado heredado ya no es útil para ellos es un estado del que ellos se sienten expulsados es un estado del que ellos piensan o que ellos piensan puede convertirse en su cárcel nosotros entramos en el juego nos ponemos a pagar impuestos a pesar de tener sueldos muy pequeños para mantener un monstruo que al final cuando nos toque a nosotros no va a servir para nada si no creo que yo vaya a tener una pensión digna ¿por qué voy a estar pagando las pensiones de las generaciones precedentes? más aún un tema muy del debate hoy en los entornos de Podemos y en los entornos jóvenes en la crisis en estos años durísimos el único sector que no ha sufrido merma de ingresos son los jubilados porque ya ha cuidado al PP de no tocarlo es su base digamos no ha sido un acto de generosidad es su base electoral las clases medias han sido masacradas y los jóvenes tienen dificultad para encontrar el paro para encontrar trabajo entonces los jóvenes oiga resulta que los jubilados no están sufriendo no ha habido una reducción de pensiones mi padre está crujido no llega a fin de mes y encima le ha caído una inspección fiscal y yo no tengo trabajo ¿de qué va este juego? bien este mecanismo en gran medida lo ha creado el partido socialista sin quererlo en este juego y luego lo ha desarrollado la televisión conservadora por indicaciones de Moncloa en un juego perfectamente idiota suicida que acabaremos pagando todos pero es otra batalla posterior el partido socialista en este giro hacia el populismo ha sufrido mucho más que el partido popular una merma de cuadros o sea el partido socialista ha perdido mucha más gente de calidad que la derecha precisamente porque esa gente de calidad que era fiel a un determinado discurso ha considerado que esta revolución iniciada por Zapatero es inmoral y es suicida hasta tal punto de que hoy es muy llamativa la falta de peso profesional y político de los dirigentes socialistas tanto en Madrid como fuera aquí vemos una diferencia importante el partido popular ha perdido mucha gente pero retiene administradores el partido socialista ya tiene dificultad para encontrar gente que pueda administrar con determinado criterio hay un vacío enorme por el contrario de la misma forma que el partido popular ni se plantea comunicar porque para qué en el fondo nuestros electores tienen que reconocernos los buenos que somos el partido socialista sí es un partido moderno el partido socialista sí sabe cómo se hace política en el siglo XXI el partido socialista sí sabe comunicar luego lo que comunica puede ser mejor o peor pero sabe relacionarse con la sociedad continuamente y a menudo logra resultados sorprendentes precisamente por la falta de competencia ese es un hecho relevante que no podemos perder de vista porque en sus peores momentos siempre demuestran cierta capacidad para reaccionar bueno son menos 20 creo que he pasado 10 minutos el tiempo de la conferencia y pido perdón por ellos lo que fundamentalmente quería subrayar es que esto es una universidad no estamos en una tertulia radiofónica ni televisiva el problema no es Mariano sí Mariano no Pedro sí Pedro no los temas de política son más complejos que cuestiones puramente personales los temas de política no son resultado de lo que ha pasado la última semana o lo que ha pasado las últimas elecciones los temas vienen de atrás si queremos entender de verdad donde nos encontramos tenemos que valorar lo que ha pasado los últimos casi 40 años lo bueno y lo malo y si no lo hacemos sencillamente perderemos el tiempo nos autoengañaremos porque al final nos encontraremos con la duda realidad muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.